La primera vez que voy a Estocolmo. Todos en la puerta esperando que el vuelo retrasado salga. Ya estoy aquí en Estocolmo. ¡Wow! El coco chiquito. Hace un frío y eso que ya estamos en mayo. Las más ricas hamburguesas de Suez. Árboles de los cherry blossoms. Un buen lugar para venir a ver estos árboles en Estocolmo. Ya estoy en el aeropuerto de Chicago O'Hare. Y voy a tomar el vuelo a Munich primero. Y de ahí me voy a Estocolmo. Primera vez que voy a Estocolmo. Así que vamos a ver qué tal. El vuelo va a salir como a las 9.15 y voy a hacer el check-in ahora. ¡Thank you! Ya hice el check-in. El boleto me costó 422 dólares. Pero eso solo incluía la mochila y la maleta de mano. Entonces tuve que pagar 75 dólares para chequear mi maleta aquí en el counter. Y ya en el counter me dijeron si quería mandar también mi maleta de mano. Y la mandé. Puede ser conveniente porque a veces se llena los aviones, la cabina del avión. Y es bueno mandarlo para no tener que lidiar con eso. Así que ahora vamos a pasar la seguridad para entrar a la terminal. Ya dentro de la terminal. Y aquí estoy como un centro de chequeo. Parece que tienes que chequearte antes de entrar. Ya están empezando a abordar. El vuelo dura. A ver, vamos a revisar. Pensé que duraba mucho más pero solo es 8 horas y media. Ya abordando finalmente. Es un avión bien grande al parecer. Hay un sistema súper interesante que solo te toma una foto y te reconoce. Con eso ya no tienen que revisar tu pasaporte. La máquina reconoce tu rostro de forma biométrica. Qué loco, ¿no? Ya estoy en el avión y es inmenso. A ver. Pero mi asiento está por aquí. El baño. A ver. Hola. Bueno, ya estamos en el avión. Va a ser un vuelo de 8 horas y media. Van a dar comida. Vamos a ver qué tal. Y llegamos a Estocolmo después de hacer la escala en Munich. Por lo menos tiene entretenimiento. Así que eso está bien. Ya vamos a desesperar. Me ha tocado la cinta del medio. Así que va a ser un viaje largo. Espero dormir bastante. Ya están dando la comida. Las opciones son a pasta o carne. Acabamos de aterrizar en Munich. A ver, estoy súper cansado, cansado. Desayunamos fruta con un muffin. Ya salimos del avión. Todos se despiden así como a Fida Sin. Como Heidi Klum en Project Runway. Que han visto ese reality. Ahora que voy a pasar migración. Creo. Ahora sí creo que se pasa migración. Ya pasé migración de la Unión Europea del Estado Schengen. Entonces ya con esto puedo entrar a Suecia sin problema. Ahora voy a tomar el... Voy a ir a la puerta donde está el vuelo. Cambiaron la puerta otra vez. Así que me voy a la terminal G ahora. Estoy entrando al... Al Business Lounge de Lustanza. Para ver si encuentro algo de comer. He entrado al Lounge de Lustanza. Que tengo acceso con mi tarjeta de crédito. Para agarrar algo de comer. Tengo hambre. Hay golosinas, papitas, gomitas. A ver la comida. Postres. Frutas. Panes. Qué rico. Yo. Ensaladas. Spreads. Hay carne. Carbohidratos. Sopas parece. Se ve bueno lo que me serví. La ensalada. Y estas albóndigas con pasta. A ver qué tal. A ver las albóndigas. Mmm. He agarrado estos pancitos dulces. Y hay tiramisú de fresa. Qué interesante. Todo muy rico. Pero ahora sí vamos a tomar el vuelo a Estocolmo. Se retrasó como media hora. Todos en la puerta esperando que el vuelo retrasado salga. Uno solito entra. Wow. Nunca había usado ese tipo de sistema que uno solo escanea su pase de abordar y entra. Interesante. Ya en mi asiento en el avión y siempre con mi botella de Viajes Shop que mantiene el agua fría por 24 horas y caliente por 12 horas. Es mi mejor acompañante de viajes. Siempre. Y además es de acero inoxidable. Y te ayuda a ahorrar dinero porque el agua en los aeropuertos es carísima como saben. Y ayudas al planeta porque no estás gastando o mal usando el plástico. Así que adquírenla. T delightful. Gracias por ver el video. Y hay salida por atrás. Los de la puerta trasera salimos por atrás y los de adelante por abajo. Tengo que recoger mis maletas y mi tía me va a estar esperando. Ya tengo mi maleta, ahora sí voy a darle el encuentro a mi tía que está afuera esperándome. Ya estoy aquí, mi tía está ahí. Ya están las maletas y nos vamos a Estocolmo. Y ya está el palacio. Hacia el fondo. Antes era esto, se llamaba Erickson. Ahí hacía los conciertos. Ya estoy aquí en Estocolmo, en el barrio de mi tía donde vive, en Tiresé. Aquí estoy con mi primo José Andrés. Ah, la prima está incógnita ahorita. Y estamos yendo a ver el sistema de transporte público. A ver qué tal. Quiero aprender para luego usarlo solo. Bueno, estamos esperando el bus y ahorita me apoyé aquí y empezó a sonar la información. Bueno, es en sueco, ¿no? Pero ahí dice los buses que están pasando. Y aquí también. Pero hace mucho frío. Ya estamos en el bus. Tiene hace... parece como un bus de pasajeros interprovinciales que van en distancias largas. ¿No? Adiós bus. Bueno, estaba con mi primo y su papá y acabo de subir al bus. Y estaba buscando dónde sentarme y el bus no avanzaba. Y bueno, decía que raro. Tomo asiento, inmediatamente el bus empieza a moverse. Entonces esperan a que uno se siente para que muevan el bus, para que maneje el conductor. Interesante. Hola, otro día en Suecia. Ayer me quedé dormido, pero sufrí bastante por el jet lag. El cambio de horas son como a siete horas de diferencia. Y hoy he estado aclimatándome y acoplándome al tiempo. Más que nada hace frío a pesar de que estamos en... A mediados de... Bueno, ya en mayo. Y incluso en el día. Miren, los carros paran cuando uno cruza. No como Latinoamérica. ¿No, tía? Sí. ¿Cómo está, tía? ¿Ya se acerca el calor todavía? Todavía, recién. ¿Cuánto tiempo falta? ¿Como en julio o qué? En junio. Junio todavía. Y aquí está la central de buses de Tiresé. Esta es una comuna donde viven muchas personas. Voy a comprar también un pase para poder usar el transporte público. Y a ver qué hay por aquí. ¿Para? ¿Ah? ¿Ah? Y a ver qué hay por aquí. ¿Está, tía? ¿Está, tía? Sí, está, tía. Ya tengo la tarjeta. El pase por un mes porque voy a estar aquí como dos semanas y media. cuesta mil 20 coronas que se traduce como a 100 dólares más o menos aproximadamente y aquí está con esto puedo usar todo el metro los buses de todo estocolmo hay restaurantes cafés un supermercado este es como un centro comercial dentro de la comuna y eso es común aquí en suecia aguacate cebollas tomates esas cebollas chiquititas wow el coco chiquito los mangos también esta naranja wow nunca ha visto una naranja cuesta 150 coronas o sea como 15 dólares el kilo y aquí se paga con la tarjeta que he comprado ahora vamos a usar el metro para ir al centro vamos al metro wow wow que lindas vistas es un castillo ya estoy en el centro de estocolmo y bajando en esta estación del metro no de en plan está esta iglesia de gustav pasa linda dicen que es una de las más grandes de estocolmo la cúpula me encanta hemos venido a comer comida árabe y un plato se ve así mira mi tía y el plato es como para dos personas no tía guaso a ver la carne esta de guiro hay salsa si quieres que dices primo que esta es la comida de que el medio oriente no si pero aquí en suecia es como comerse un pueblo de la brasa comida rápida lo que la gente va a comer cuando está apurada la gente más los inmigrantes ya estamos regresando solo salimos un ratito al centro para dar una vuelta porque toda la mañana estaba ocupado también trabajando y acoplándome al tiempo mañana a ver que hacemos otro día en estocolmo estoy con mi tía mi primo José Andrés saludan a ver chicos hola hola experto en suecia en la comida de suecia vamos a ir a ver algunos lugares de aquí esta es la temporada de los cherry blossoms de los de los árboles esos con flores blancas rojizas y crecen por dos semanas y vamos a ir a verlos ya hemos llegado donde están los árboles de los cherry blossoms que son la flor de cerezos y no me equivoco corríjame si estoy mal dicen que la semana pasada como estuvo caliente ya florecieron por eso ahora se están cayendo y el color no es tan vibrante como como suele ser y solo dura aproximadamente dos semanas así que la próxima semana probablemente ya no van a estar un buen lugar para venir a ver estos árboles en estocolmo si vienen como a mediados de abril comienzos de abril o dependiendo no a veces finales de abril o comienzos de mayo dependiendo del tiempo otro día en estocolmo hoy está lluvioso va a estar lloviendo todo el día y hace fríecito vamos a ir al centro con mi tía a ver qué encontramos por allá ahora conectamos para ir al centro hemos bajado en la estación central que es el centro el punto central la estación central y pues aquí hay mucha gente mucha gente sigue lloviendo entonces estamos en las tiendas comprando es la tarde y sigue lloviendo así que tenemos que ir a las haciendas aunque no he comprado nada son unas cremas interesantes las mesas en este restaurante como un estrado y la tienda sueca más conocida del mundo Ikea de muebles más que nada pero vamos a ver Ikea se caracteriza por tener espacios donde puedes ver cómo ponen los muebles que venden y todos son fáciles de instalar o bueno más fáciles de lo normal mi tía dice que aquí están las hamburguesas más ricas no tía sí a ver vamos a ver a ver qué dice es verigis codaste morgueira las más ricas hamburguesas de suerte y uno puede ordenar por las pantallas y puede escoger en inglés a ver y ahora vamos a apagar vamos a apagar ya está la orden dos hamburguesas clásicas y hay sabores diferentes de fanta de limón y de exotic que son como frutas tropicales a ver dice swedish premium burgers hamburguesas suecas premium a ver qué tonta cosa se ve bueno eh vamos a probar mmm rico la hamburguesa doble ya finalmente paro bueno no paro está que llueve poquito pero se puede caminar un poco más ya estamos entrando a una zona donde hay edificios más históricos aquí es el congreso de Suecia y aquí el río que lindo y hemos llegado al palacio real aquí ya no viven los reyes sino ya es un edificio protocolar más como para recibir a dignatarios de enfrente se debe ver bien lindo está la bandera de Suecia aquí está el mar ya los botes que están empezando a salir porque terminó el invierno y ahí el palacio real de frente muy lindo todo pero hace un frío y eso que ya estamos en mayo imagínense cómo estará el invierno aquí en Estocolmo y toda la gente es muy tranquila caminan de forma tranquila no escuchas muchas carcajadas en la calle como en Latinoamérica así como el clima siento que la gente es bastante fría aquí comenten qué opinan si han venido estas son mis primeras impresiones de Estocolmo una sociedad muy ordenada muy a la regla donde se respeta al peatón a los animales a la naturaleza por lo que he podido ver pero al mismo tiempo bastante fría como el clima voy a seguir aquí muchos más días así que recomiendan qué visitar y ver en Estocolmo y en Suecia también